Y ahora les contamos que la Fundación Musical de Colombia se prepara y abre convocatoria para el Festival de Música Colombiana. La Fundación Musical de Colombia cumpliendo su objetivo de promover e impulsar las manifestaciones artísticas para conservar la música colombiana de la región andina, además de preservar y difundir su patrimonio musical en Colombia y en el mundo, abre su convocatoria nacional. El festival que llega a su versión 24 realiza la convocatoria hasta el 15 de diciembre para el concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción o Festival Nacional de Composición Leónor Buenaventura. La intención del concurso es promover la participación de nuevos talentos en el certamen del festival. Para conocer las bases reglamentarias que exige el concurso e inscribirse, puede ingresar a www.fundacionmusicaldecolombia.com Y nos despedimos desde el Museo de Música